¿Cómo dice el dicho? Es muy importante y es un dicho que está bien fuerte y habla de cosas violentas y cosas reales que pasan, que pasan hoy en día, que se están viviendo, entonces me gusta porque estoy contando y a través de lo que estamos haciendo creo que se puede ayudar a gente y se puede entender también cosas que pasan, para no quemar lo que va a pasar, pero está muy muy bueno. Oye, no, pero nosotros sí queremos que nos platiques bien, que la gente se quede emocionadísima en casa sobre tu personaje porque pues por ahí medio que te vas a meter en un lío. Sí, no, pues mi personaje es una chavita, se llama Vanessa, ella es una chava comprometida y tiene muchos sueños, es muy amorosa, muy ilusionada, pero su vida y las cosas que le han pasado no han favorecido tanto esto, ella toma una decisión fuerte que marca completamente su vida en este punto en el que voy a ir adelante, pero qué dejas atrás y qué pasa cuando tomas una decisión y en esta decisión van a pasar cosas que ella no se lo esperaba, horribles, horribles, completamente horribles, pero bueno, al final se aprende y pasa algo muy bueno también. Y es que además tu personaje tiene un sueño que es ser artista, entonces, ¿qué? O sea, muchísima gente en casa puede estar viendo el capítulo y querer ser actriz y qué, o sea, qué moraleja te deja este capítulo como aprendizaje personal a ti. Bueno, pues sí, como lo dices, es el sueño de ser actriz de Vanessa y también mío, de Selma, lo comparto, y de mucha gente que está ahí atrás, y lo que me deja como enseñanza es todas las ganas, todo el sueño que tú tengas, las ganas de hacerlo, ir adelante, ir sin miedo, y también dentro de ir sin miedo, tener mucha precaución, porque allá afuera hay mucha gente que, pues que se aprovecha de la gente así, de la gente que está ilusionada, que quizás no sabe mucho, o que pone todo su corazón y a veces hasta demás. Entonces, eso me deja el aprendizaje de sí ir por lo que quieres y luchar, pero también tener mucha precaución, porque en el mundo, pues hay gente muy mala. Claro, pues las palabras claves ya oyeron, amigos, son sin miedo, pero con mucha precaución. Los invitamos a que no se pierdan este capítulo y recuerden que aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias.